Derechito al vicio, somos RDS Cine Y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing de un pack de cartas Un masito de cartas de Yu-Yi-Oh, super chinesco, trading card game De super versión New Upgrade, del barrio más longevo del comercio del vice El barrio del once, que ahora mismo está siendo invadido Por saltamontes, por mosquitos, por bichos bolitas En todos los subtes, es increíble Es como si las siete plagas del planeta nos estuviesen atacando ahora mismo ¿Qué habremos hecho? No lo sé Pero también veremos el álbum de figuritas de Sonic the Hitchcock, The Sticker Design Publicado en el 2022 Todavía no conseguimos la figurita, ya que tenemos que viajar al pasado, chicos Para poder conseguirlas, pero vamos a buscarlas, estén donde estén Así que, vayámonos derechito al vicio Pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre ¡Los buenaros! Un dulce, no tiene marca, pero sí tiene hectágonos Lleno de excesos, calorías y mucho placer No importa que todavía no sea Navidad, siempre lo serán nuestros corazones Y colinos, que ahora cuestan como 50.000 pesos para que los dientes estén protegidos Pero bueno, vamos a ver que hace mucho tiempo, en el universo de las cartas chinescas de Yu-Gi-Ohio que vimos en el canal Nos encontrábamos con muchos sobres de Yu-Gi-Ohio con algunas cartas interesantes Que tenían mitad cartas viejas y mitad de esa misma colección En esta vamos a encontrarnos una caja doradita que ya hemos visto anteriormente Pero, ¿qué nos puede traer? ¿Qué clase de monstruos? ¿De qué edición? ¿De qué monstruos de Yu-Gi-Ohio? Lo veremos a continuación Después veremos el álbum de Sonic Vamos a ver que lo abrimos Brilla con de todo con el efecto metalizado que tienen estas cartas chinescas Por detrás, wow, hay algunas que están cortadas, perfiladas, un poquito muy, muy, muy al borde de las imágenes Pero se ve bien que dice Konami, Yu-Gi-Ohio, con un color distinto al de las originales, un poquito más claro Y la primera carta que nos encontramos es, wow, bueno, la traducción está transformada para que no sea 100% una copia Es una cuestión legal chinesca que tienen nuestros amigos del otro mundo Pero bueno, nos encontramos con un Voltage Fell Lo que es, es como el gran cañón Yo me acuerdo que en la serie de GX aparecía Es una carta que te permite a vos infligirle el doble de daño si alguien te ataca a un monstruo tuyo Que está boca abajo en un modo de defensa Bastante copado, es una carta de campo Seguido de Eight Iron Que es como un... ¿Qué? 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 Es un muñeco, sí, es un muñeco metálico Pero es una máquina de 1600-1800 puntos de defensa Que parece ese mono que siempre golpea los platillos Pero bueno, en esta ocasión no es un mono Sino que es uno que sube 400 puntos de ataque en cada uno de sus turnos Pero en ese turno no puede atacar Después tenemos al Super Defense Robot Leo Claro que sí, el Robot Lionessi Que es tipo máquina con 1200 de ataque, 1600 de defensa Que tiene la habilidad de invocar un Orbital 7 o un Super Defense Robot por turno Además de que puede traerlo directamente con un efecto que lo traiga desde el cementerio Después tenemos la trampa de Mistake Ningún jugador puede adherir cartas de su mano a su deck excepto por el agarre Por el tiempo de agarre Es una carta de trampita continua Vamos acá tomándose el autobús que cada vez está más caro Después tenemos un Cronomaly Mood Golem Los Cronomaly son como... son monstruos que atravesan el tiempo Que son como cosas antiguas pero que deberían estar en el futuro Es tipo roca y... a ver... Si un Cronomaly que vos controles ataque a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de piercing a tu oponente O sea, la diferencia entre tu ataque y su defensa Va directo hacia los puntos de vida del oponente Muy bueno, con 1700 puntos de ataque Y encima todas estas cartillas tienen el brillo particular de las cartas chinescas Me encantan Un Drain Dragon Un dragón de más de 8 estrellas A ver, no puede ser normal convocado Necesita ser especial convocado por un efecto de monstruos cis de tipo dragón Y no puede ser especial convocado por otros medios Cuando esta carta es especial convocado Cuando tus puntos de vida son menores que los de tu oponente Esta carta gana el punto de ataque igual a la diferencia Pero tu oponente no sufre daño de batalla en este turno Esta carta no puede atacar a los puntos de vida de tu oponente directamente Es una locura Tiene 4000 normalmente Gana más poder de ataque pero es más difícil de invocar Una locurilla Necesitas un cis dragón de 8 estrellas capaz Después tenemos Acá ya vemos algunas cartas cambiadas El clásico Divine Dragon Ragnarok Pero de color verde que Bueno, es gracias a nuestros amigos chinescos Y a la magia de la edición Después tenemos una carta cis El Battling Boxer Cheat Commissioner Realísimo con su pistola rara Es una carta de tipo guerrero Cis de 3 estrellas Con 1300 puntos de ataque Y te sirve para tu jugada de los Battling Boxers Dos boxeadores Después tenemos el pequeño Hero Kid Aunque acá le pusieron Hero Blood Lo pusieron de color rosáceo Es una carta que, a ver, cuando esta carta es especial convocado A ver, el número de Hero Kids pueden ser convocados De, bueno, de tu deck Bueno, ahora está cambiado el efecto Demasiado cambiado Después tenemos Un Mecha Phantom Best Call Win Esto es a lo que nos referíamos hace videos atrás Donde en esta colección de cartillas Que vienen con cajas en sobrecitos chinescos Vienen estas cartas que fueron editadas en el pasado Sin los efectos bien hechos Me refrié Espero que no se atingue Vienen también estas cartas que vienen con el efecto bien hecho Que son de jugadas mucho más posteriores Así que hay una mezcla de ambos Los Mecha Phantom Best Call Win Es una tipo máquina de 1600 punto ataque 1500 Y... Bien acompañado del Mecha Phantom Best Griffin Otra máquina de 1000 de ataque Y los 1500 de defensa Pero me gusta mucho que cada uno tienen diferentes Son todos Son todas máquinas aéreas Pero con diferentes nombres de pájaros A ver que más El... Ah bueno Acá lo pusieron Dragon Evil Key Le pusieron a este dragón sete Que esta era la fusión de Ta-ra-ta-ta-ta Lord of D Y Living Dragon Ragnarok El que vimos de color verde Hace un par de Este de acá Con Lord of D Y también lo pusieron de color celeste Como si fuese un ritual Tenemos Stampin Destruction Que es una carta trampa para romper dragones Tenemos Ghostrix Lantern Que... Ah mirad De la familia de los Ghostrix Son todos monstruitos Son todos monstruitos De tipo Chivis Este tipo bestia Con 800 puntos de ataque Me gusta la jugada de los Ghostrix Son todos muy lindos Después tenemos Para Halloween es lo más Tenemos un Puppet Ritual Una carta de magia Para invocar a Gimme Puppets Monstruos así Gimme Kiss Que copados Un HTC Fist Smooth La tenemos acá Esta carta sincro Psíquica Que necesita un tuner Y muchos monstruos no tuners Para completar Las 6 estrellas Tira 2400 puntos de ataque Y después del cálculo de daño Cuando desvaneces esta carta Batalla un monstruo del oponente Ustedes desvanecer ese monstruo Y desvaneces esta carta Al final se termina sacrificando totalmente Tenemos a Vampir Grace Una zombie de 2000 puntos de ataque Y 6 estrellas De la familia de los vampiros Tenemos Battlecruiser Diantus Una carta así de 3 estrellas Con 2100 puntos de ataque Y tipo planta Necesita 3 monstruos de planta Para poder ser invocado No 3 monstruos de nivel 3 Después tenemos A la Foton Alexandra Queen Tipo guerrera Sis Que necesita 2 Buder Spice Monster Para ser invocada Con 2400 puntos de ataque La Ghost Rig Shukyona Y es La Shukyona Son unas fantasmitas De la nieve de Japón Es una Spielcaster De 1000 puntos de vida Con Va De ataque De la familia de los Ghost Ricks Después tenemos Hard Struggle Que viene con el efecto antiguo Y le pusieron un montón de estrellas encima Un Swordless of Squim Una carta de hechizo Que también era para la jugada De los tipos rocas Y Wow Wither of Magic Power Bueno También está con el efecto cambiadito Pero bueno Entonces Nos encontramos Algunas cartas copadas Como la Shukyona Algunos Sis La Vampiro Tenemos esta carta Syncro Otros Ghost Ricks Los Mecha Phantom Que están por acá Y Acá tenemos otro Sis Y un Cronomaly Unas buenas cartas Mezcladas con varias cartas Antiguas Que realmente no se ven tan copadas Las antiguas Pero Las Las de Las Phantom Beasts A ver Por ejemplo Es de Shadows Specters Son de la jugada De los Shadows Specters Estas cartitas Así Veamos entonces El álbum de Sonic Que conseguimos también Esta semanita Para ver Para ver Cómo lo completamos Y qué nos encontraremos ¿Tenemos a los personajes clásicos de Sega? Claro que sí Una vez que abrimos La primera página Ya directamente Nos muestra Al Sonic El protagonista El erizo Ahí todo esto Está para completar Ya tenemos Un par de figuritas Tenemos a Metasonic Una página para Tels También Completita Que mirá Tienen características Por ejemplo Es masculino El zorro Y tiene 8 añitos A ver Sonic cuánto tiene Bueno Sonic no nos dice Cuántos años tiene Pero sí A ver Sí 15 años Tiene Sonic 15 años Tiene 100 centímetros Nada más Un metrito Bueno Entonces tenemos Página también Para Tels Nos encontramos Con una página Para Knuckles Knuckles Que tiene acá Unos 16 años Una página Para Amy También Que tiene unos 12 12 chicos Para que Bueno Para que el fandom Lo entienda Tiene 12 Después tenemos Al Dr. Eggman Que va a salir En la tercera película Con Jim Carrey Nuevamente Una locura Un humano Y su edad Es desconocida Pero tiene varias habilidades Después la página central Tiene varias Figurinhas especiales Que también hay que conseguirlas Para Ojalá sean brillantes Ojalá sean las que brillen En la oscuridad Después tenemos a Shadow El personaje menos odiado De la Play 2 Sí Que tiene Él no tiene edad Dice directamente No tiene edad Es muy edgy Para tener edad Eso Eso dejáselos a otros Pero bueno Lo tenemos a Shadow Que utiliza armitas Una página entera Para el Team Sonic Para mostrarlos A todos juntitos A ver Que más Rivales o enemigos Una página para Los rivales De Sonic Donde va a aparecer Jet the Hawk White the Swallow Los mortíferos Así que acá tenemos Una mitad De las figuritas Zabok Orgok Y Kubot Y Metal Sonic Obviamente Y Storm De Albatross Una página entera Para los aliados De Sonic Donde aparece Roche Con 18 años Vector Con 20 Y Silver Con 14 Más chiquititos Además de Epioch Armitical Blaze Chaos Y Marine Que vamos a hacer Siendo las páginas Después aparece Crema Crema Chiquitito También Mr. Big Aparece Chao Germel Y Emer Por último Sonic Sports A ver Que nos pueden mostrar De Sonic Y sus deportes Que tuvo ya varios juegos El álbum En total Tiene unas 180 Figuritas Para coleccionar Al día de hoy Ya no están En los kioscos De diarios Así que Tampoco se puede completar Llamándolo a Sticker De Zani En su página de internet Pero vamos a hacer La proeza De ir Y buscar Sobrecitos En las diferentes ferias Y todo esto Y más Es lo que nos encontramos Entonces En el álbum De figuritas De Sonic Esperamos que esto Te haya entretenido Informado De hecho Pasar el rato Que te haya De hecho Enfriar El tenere Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Aunque hayan mosquitos Aunque invadan Diferentes calumnias En el universo Derechito al vicio No hablas Sé solo lo que estás diciendo Por favor Stop explicando No me digas Porque me duele No, no No hablas Sé lo que estás pensando Y no No